Bienvenidos a Improvisual Project. Si van con nosotros, lo compartiremos y en la casa todos viviremos. ¡Get out of the house! Improvisual Project sale a la calle. Ditu y terminamos con esto. ¿Ditu? Tú y terminamos. ¿Por qué me hagas cosas lascaras? ¡Eso es una trampa! ¡Soy viejo! ¡Pero yo sé que es un hashtag! ¡Es un Twitter! 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 Gracias.